Bueno, acá les traje unos problemitas para que pensemos todos juntos. Este tiene una característica especial acá. Acá juegan negras, pero pueden ver ustedes que estamos iguales de material, excepto por los peones que tienen acá, las blancas. Si cambian todas las piezas, las negras, seguramente estos dos peones van a hacer mucho daño, porque van a coronar. O sea, esto lo tiene que ganar el blanco. Pero, 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 acá hay una jugada o una combinación de jugadas que hace que las negras empaten. Esto creo que se los mostré hace mucho, pero no en los videos. Igual, piensen un ratito a ver qué se les ocurre. Hay algo especial acá que hay que tener en cuenta. Si no lo saben, se los cuento, pero miren un ratito a ver qué encuentran. Juegan las negras. Torre C1. Torre C1. ¿Y por qué Torre C1? Porque es una jugada forzada, Torre F1. R por F1, R por F1, R por F1 y alfil H3 para doblar peones y bloquear con el rey en H4. Cuatro. Sí, sí, sí. Puede no comerte, ¿no? Si no te come el peón en el alfil en H3, ¿qué harías? ¿Y bloqueo el avance de los peones? Entregozó el alfil. Bueno, ahí Nelson nos dijo, ¿no? Nos dijo la cosa. Acá, el problema que tienen las blancas es que tienen un alfil blanco, o sea, un alfil de casillas blancas. Y no va a ayudar en la coronación de la columna H. Sí ayudaría en la G, pero no en la H. Entonces lo que buscan acá las negras para empatar, porque no tienen otra opción, sino, es cambiar las torres. Porque las torres sí podrían ayudar y es complicado tenerlas. Entonces cambian la torre, obligado tiene que tapar de torre y la cambia. Y después entregan el alfil y no les importa, porque el alfil blanco no va a ayudar en la coronación. Con el rey solo y los peones en H, ya se va a evitar la coronación. La cosa seguiría más o menos así, como dijo Nelson, jaque, tiene que tapar, jaque, come, y alfil H3. No entrega de una, lo entrega, ya fue. No puede moverlo porque está clavado. Acá podría mover el alfil, si mueve el alfil, me lo como. Y ya el rey va a evitar la coronación de ese peón metiéndose ahí en H8. Y si las blancas deciden comérselo, que es también lo más popular, digamos, que se hace. Lo mismo, el rey va a ir a evitar esa coronación, ya se va moviéndose para acá, de esta manera. Porque no se puede hacer, incluso va por casillas negras y fíjense que el alfil blanco es un inútil. No le puede ni hacer jaque, nada. El rey se va a mantener en esas casillas, no sé, supónganse que avanza el peón, no sé. Bueno, ahí viene por acá, el rey va a avanzar, y el rey va a estar ahí en esas casillas. Cuando llegue para adelante, voy a mover rápido, ¿sí? A ver si podemos llegar a una posición clave. No sé, supónganse acá. Bueno, acá podría salirse, ¿no? Para este lado. Ahí, sí, alfil jaque, rey, y ojo acá, porque es ahogado. Si muevo el peón, ahogado. A ver, no se puede mover el rey, ahogado. Entonces es tabla. Si no, a ver, ¿quieren? Me puedo mover acá, me molesta la pantallita. Ahí está. Sí, va a tener que sacar el alfil. Si lo saca para este lado, bueno, el rey va a estar oscilando en esas casillas. El blanco no se puede acercar mucho, y el peón, bueno, no le va a dejar coronar el rey negro. Esa es la clave de esto. Así que, importante el alfil que no colabora en la coronación. Este problema se los traje por eso, para mirar esa cuestión. A ver el siguiente. Este es un problema curioso. Acá juegan las blancas y ganan. Piensen un cachito, mientras lo van sacando, mientras, bueno, si tienen una variante que es seguro, es esta, me dicen, ya lo tengo. Ahora, si están indecisos, dicen, se me ocurre y tal. Así pensan todos un cachito. Juegan blancas y ganan. ¿Puede ser alfil G7? Alfil G7. Me parece que, bueno, no, no es esa, pero decime qué viste. Alfil G7, ¿con idea de? Con la idea de atacar la torre. Pienso que se puede ir la torre y después se va a otra columna. Y después seguramente puede hacer algún hack, alguna cosa por allá lejos. A ver, si alfil aquí, ¿qué podría hacer acá? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? No, no existe esto. Está amenazando. Hack, me come la torre y yo ya me como y olvídate estos tablas. Así que, no, no es esa. Otra, otra jugada. Gracias. 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 Soy mala, ¿eh? Les pongo problemas difíciles, muy malos, muy malos. Este me lo dieron a mí en una de las clases de los juegos. ¿Puede ser? Sí, di, a ver. ¿Puede ser alfil F6? ¿Alfil F6 para evitar todo eso? No me gusta. A ver, pensémoslo juntos. Si alfil F6, tranquilamente podría jugar peón por... Estoy clavando el alfil y la torre queda sin defensa. No me gusta. Cuando se mueve el peón, pones H8. ¿Volves a H8? Ah, no, pero sí, estás clavado. Si alfil acá, y te hacen peón por... Está clavado el alfil. A vos decís torre jaque, por ejemplo... Tiene que mover el rey. Por ahí llega tablas esto. Quizás, quizás. Sí, me pongo ahí. Una antes de torre G7, torre H8. ¿Torre H8? ¿Aquí? Torre H8. Esta, ¿no? Única. Sí. Sí. Y acá, bueno, tiene un alfil y una... La torre no está en el aire, pero se la van a cambiar. Capaz que esto llega a tablas, me parece. Bueno, no es la jugada esta. Igual sí, la casilla clave es esta. Torre G7. Sí, sí señor, sí señor. Torre G7 jaque. ¿No? Única. Tiene que comer el alfil. Sí. Y ahora, ¿qué sugieren? Torre H7 sería como jaque perfecto. Comería. Sí, ahí. Está para comer, está tentador. Yo había pensado en eso antes, pero no. Torre H7 jaque viene ahí. Y ahora, la jugada clave. La jugada ganadora. Torre H7 jaque. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Muy bien, Juli. Venís y pa, arrasás con todo. Esa, esa misma. Si rey por torre, me como la otra torre y corono. Y ya está, olvídate. Este peón lo voy a capturar de alguna manera o de otra, ¿no? Si se va la torre esta a algún lado, no sé, supónganse a un cualquier lado, ya torre jaque, aunque me coman el peón, yo capturo la torre que se vaya a donde se vaya en la fila esta. Así que sí, esa es la jugada ganadora. Sí, vamos a verlo, no sé, a ver, vamos a mover la torre para mostrar. Ahí está. Única y me lo como. Pues es cuestión de despegar, el rey ya está enfrente, es cuestión de despegar este peón del otro rey y de hacerle el mate, de alguna manera. Ya esto gana, tienen que ganar acá las blancas. Muy bien, muy bien. A ver, siguiente. Hoy dimos más tiempo la ejercitación, así que bueno, aprovecharlo. Acá, esta. Acá se supone que si no juegan bien las blancas, las negras ganan, porque este peón está por coronar, ¿sí? Y el plan sería de las negras ir trayendo al rey para defender esa coronación. Si el peón corona y las blancas sacrifican la torre, ya tengo la torre de más y con eso tengo que ganar. Pero acá, las blancas tienen que hacer algún movimiento, algo tienen que hacer para empatar. Piénsenlo ustedes y díganme qué se les ocurre. Un tema es lindo, un poquito complicado, pero está bueno para pensarlo un poco aunque sea. Hace esos tensión y ejercicios complicados o no, no importa. Uno tiene que ir pensándolos aunque sean difíciles y aunque no salgan, van a ir saliendo en algún momento. Puedes mover a G5. ¿El rey? Sí. ¿Con idea de...? Con idea, más que nada, mantener la posición de la torre en el lugar. Pero el rey... ¿Crees que venga para acá el rey? Esa es más o menos tu idea. Sí. Sí. Parece un buen plan, yo lo pensé eso también. Pero no, no resulta, porque el rey va a venir caminando igual y no... En todo caso, si la torre está amenazada, se viene para esta casilla con el rey, junto con el rey caminando, no importa que tarda más movidas y listo. Sí es el rey que se va a mover, pero no para este lado. No, no para este lado. Medio complicado, porque hay que ver varias jugadas, pero con tener una idea de qué hacer ya está buenísimo. Después el otro va saliendo. Muchas veces uno no tiene todas las jugadas, no está bien, no digo que esté bien, pero tiene las ideas, porque ya lo ha visto en otro lado, vieron que la mente es muy brillante y a veces ve cosas de otro lado y las superpone y le hace a uno tener buenas ideas. Y nos lleva a la solución. ¿Y si se avanza la torre? El rey al peón de B5. ¿A dónde lo llevo? No te entendí por qué se cortó. Digo, el rey de B5. ¿Aquí? ¿Me voy para allá? No, no sé. Pero yendo por la fila 6. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Y me voy para acá? ¿Me voy para este lado? ¿O por aquí, más o menos? El objetivo es amenazar al peón de B5. Ajá. Este pedacito, pobrecito. La cosa es... No está mal, ¿eh? Y desproteger. Y que desproteja el... Ajá. Ajá. Es un buen plan. Es un buen plan. Ajá. 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 El rey va a comerse este pobre peón. Ay, la flecha no me merece. Bueno, no importa. Voy a comerse este pobre peón. Y estos dos peones... Lástima que están doblados. Si no, sería genial. Porque después me como el peóncito este, no importa que la sacrifico a la torre. me imagino que el rey la va a comer a la torre misma, porque ya va a estar en esa posición. Y estos dos peones, si no estarían doblados, serían bastante difíciles de parar. Si no juega bien el negro en esa situación, incluso puede llegar a ganarlo las blancas. Pero están doblados los peones, y si juega muy preciso el negro, después de eso, como están doblados, no va a llegar. Igual la idea es esa, más o menos, ir con el rey para este lado. La jugada es para acá. La idea del rey es meterse por este lado y tratar de eliminar este peón que es bastante agresivo. Entonces el rey va a venir, el rey también, carrera de reyes, de ellos depende. Rey ahí, el rey ya se vino, ya está listo para coronar el peón, pero no lo dejo. Díganme ahora ustedes que juegan las blancas. ¿Cómo te escucho una voz por ahí? Torre de tres. ¿Torre de tres, jaque? Torre de tres. Capaz que estaba de torre, ¿no? Y si torre por... Rey por y ya este nadie lo para. Pero corona y no... Ah, no, no es ahogado. No. Bien que estás buscando un ahogado, pero no es ese el ahogado. Hay otro, hay otro más bonito. Ya, 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 ya. Qué mala, qué mala que soy, soy terrible. ¿Cómo? ¿Por qué no? Rey C2. Rey C2. Esa la pensé yo también, pero es peor porque el peón corona... Corona con jaque. Da más que tres. Sí, corona con jaque. Y ahora, ¿a dónde podría ser? Porque tiene que volver. Torre por dedos. Dos. Muy bien. Torre por dedos. Esa, esa, esa. Vamos con esa. Esa es la jugada. Esta la borramos, así queda bien. Esa es la jugada, perfecto. Si la torre esta se va, ahora quizás el que corra riesgo es el negro, porque este peoncito solo hay que comerse y chao. Así que supóngase que come la torre el regalo. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué juega el blanco? Jugar. Jugar. Está ahogado. Ahí está. Esa es. Por eso había que mirar más lejos y no era fácil este de mirar. Pero está bueno que miramos esos conceptos, ¿no? Aunque estoy provocando el ahogado, estoy encerrando mi propio rey. Eso está buenísimo. Usted puede dar cada cosa rara, se dan las partidas, así que no está mal mirarlo. Otro más. A ver, ustedes díganme si están muy cansados. Aquí. Supuestamente estamos iguales. Estamos iguales de material, todo igual. Pero juegan las blancas y ganan. ¿Cómo ganan esto las blancas? ¿Cómo ganan esto las blancas? ¿Qué? Rey F7. ¿Y por qué rey F7? A ver, contanos. ¿Qué es lo que hace el rey F7? Deja el negro en Zuzwan Sí Y después la idea es rey G6 Para comerse los peones Sí, sí, bien ahí O sea, la idea es Les voy mostrando La idea del rey acá es, bueno, primero La oposición también Y estoy asegurándome la casilla Esta no, la casilla de coronación G Estoy sosteniendo Ahí todo, ¿no? Ahí estoy Acá, el rey este Si se va, bueno, me meto y Le voy comiendo los peones, ¿no? Si se va el rey, me meto por acá y le como todo Pero Acá, supóngase que juegan de esta manera Las negras No sé qué podrían jugar ahí ¿Y ahí cómo jugarían ustedes? ¿Tienen el rey bien parado? ¿Qué juegan de blancas acá? Tienen que ganar No importa a costa de qué Peón H5 Peón Pórdecis Y no Porque si come el peón Acá ya este rey Ya se va a adelantar acá Y ya se frena esos peones Se los voy a ir comiendo uno a uno Pobrecitos No Hay que H4 H4 Perfecto Sí, esa es Acá tengo que Le estoy dando que decir al negro Porque ¿Qué puede hacer? Si Peón Pórde Peón Pórde Peón Pórde Se sale Yo ya tengo un tiempo más Porque estoy a dos casillas Estoy más cerca Y voy a coronar primero Y después me como el otro Si corona Y si se va para atrás Para tratar de evitar la coronación Vieron la importancia del rey Posicionado ahí Y eso es muy importante El peóncito Avanzar Con jaques Con todo Y llega Corona Chao Si no Si no hace eso Volvemos un cacho para atrás Aquí En vez de comer este peón Podría comerme el otro A ver Comer esto Me como este Y acá se plantea muy igual Lo mismo Supóngase que este se va para allá Y jaque Entro con jaque Y otra vez lo mismo Llego ante yo Después me como lo otro No importa Pero llego antes Y si no A ver Que pueden jugar las negras Acá Vamos a tratar de ayudarlas Si me voy para allá Obviamente Me como todo No pasa nada Si rey aquí Para tratar de atacar Estos peones Defender Bueno Ahí sí Vuelvo con el rey Para sostener esto un poco Y ahí otra vez lo mismo Si me comen este peón Le como con jaque Si me comen el otro Es Es lo mismo esto A ver Que pueden hacer acá Si come este Si come este para acá Entro con jaque Es lo mismo Es lo mismo Lo mismo Ante el rey Cuando se venga para acá Traigo el rey enseguida Y lo mantengo ahí Ahí en la pared Le digo No te muevas No te muevas Porque te voy a hacer más Esa es un poco la idea De estos problemas A ver Cosas así Sencillitas Que Por ahí acá aparece Una posición igualada Pero El rey blanco Está mejor posicionado El rey negro Está ahí contra las cuerdas Esa es la pequeña diferencia Que hay que tener en cuenta A ver uno más A ver que dice este problema Acá Bueno otra vez tenemos Los pisos más centrados Juegan blancas Y ganan No te entendí muy bien Porque se me cortó el audio Rey C4 Rey C4 ¿Sabes que creo que esta jugada Me la decía la máquina? Me parece Me parece que esta jugada Me la decía la máquina Porque yo lo revisé con la máquina Y había una jugada mejor Ah no Pará Creo que la máquina Me decía peón por peón Esa también es buena Esa también es buena Esta está linda Porque va a estar yendo El rey del centro Si te comes Vos comes Sí Sí Parece linda La máquina me decía esta Bueno esto se los voy diciendo Un poquito C4 ¿Eh? ¿Cómo? No entendí C4 C4 El peón De De Sostenible Sostenible Sí Bueno la jugada que decía Acá las blancas Era comer acá Pero ¿Qué pasa si torre A7? ¿Qué es lo que amenaza ahí Torre A7? Y comerse la otra torre Sí ¿No? ¿Y cómo lo defiende? ¿Cómo puede defenderlo? Podría jugar Torre A7 Torre A8 ¿Y después cómo hacemos? ¿Por qué? Si cambian las torres Este peón está medio lejos Lo puede llegar a parar El rey Pero está medio lejos De que se viene a coronar Acá tiene que haber algo La jugada esta que les dije De peón por peón Es lo mismo Da el mismo desenlace Después con Con la jugada Torre A7 Para hacer esta amenaza La misma idea Y si ante esto Supónganse que trata De defender ¿Pero ahí cómo se ¿Cómo se defiende ahí? Podría ser aquí ¿No? Porque ante el jaque Se mueve el rey Y no pasa nada Ante el jaque Supuestamente no Se mueve el rey Y no pasa nada Porque defiende la torre Pero Pero A ver ¿Qué pueden hacer? Se mueve ahí Y ahí le avanzó el peón Esa Esa me gusta Esa me gusta Ahí está Ahí le tocó la torre A ver ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? No me puedo comer el peón Supónganse que se viene acá La máquina decía Que era mejor irse para allá ¿No? Pero Si ¿Me vengo acá? ¿Avanza el otro peón? Chupicho Chupicho Y bueno No sé A ver Supongo que va a comer acá Ahí Si Si eso Si la torre se come Sí Y aquí Creo que Jaque mate Tiene que regalarle el peóncito ¿No? La torre Tiene que regalarla Porque no tiene otra Eso ya ganó Por eso era mejor Ante esto Irse Pero si se va Igual Estamos casi en la misma Porque Torre jaque Aunque se vaya acá A ver ¿A dónde se puede ir? Pues vamos Vamos a tratar de ayudar al negro Ahí Otra vez el zoom Hinchazón Se va por ahí A ver Si está este jaque Este jaque no está ahora Debería supongo Que avanzar el otro peón Para no darle salida Al rey Y poder comerme la torre Después con jaque Esa es un poco la idea Vieron ¿No? Estos peones Agresivos acá Estos peones doblados Son más agresivos Que otra cosa Fíjense el comienzo De la posición Vamos a sacar las líneas ¿Quién tiene más material? Las negras Sin embargo La buena posición de la torre Peón en sexta Son las cosas Que hacen la ganancia acá El peón Los peones en sexta Serán muy peligrosos Creo que decía Nino Sovich De que eran presos Que se están escapando Y que uno tiene que atrapar Los montes posibles Porque van a hacer mucho daño Algo así decía En su libro Así que bueno Los peones en sexta Son motivos de táctica Miren que bonito eso ¿No? Que lindo A ver si hay algo más divertido Y aunque estén doblados Que a veces es una debilidad Que estén doblados Sí A veces es una debilidad Pero hay que Saber aprovecharlo En este caso Están muy bien Estos peones Si se me aburren Me avisan Porque estamos Es difícil Dar la clase de ajedrez Porque todos están serios Así pensando Y uno dice Está aburrido Pero no Está pensando Está pensando Es difícil Bueno A ver este ¿Juega blanca? Pero vos sos alumna También Vos sos alumna También Y estás Cuando vas a tus clases ¿Qué haces? Pensás Y estás Sí Pero los profes Ya están más acostumbrados A dar clases Yo por ahí Hace poquitos años Que empecé Bueno Qué sé yo Acá juegan blancas Y gran Fíjense Qué cosa Qué posición Más extraña Este peón corona Para aquí Y este Para aquí Y estamos igualados De materia ¿Cómo acá ganarían? Encima este rey Está más lejos Bueno El blanco Es el que tiene que llegar ahí A hacer lío De alguna manera ¿Qué se les ocurre acá Para que las blancas ganen? Si cambian peones Olvídense Las dos torres Ahí van a ser tablas Así que No es la idea Cambiar peones Tienen que ganar esto ¿Qué se les ocurre? Avanzar el peón Por H7 Sí Esa es la primera ¿No? Esa es la primera Si el rey estaría por aquí En una casilla Que no esté tapado Con el otro rey La jugada sería Torrejaque Y en cuanto se va Corona el peón ¿No? Y Chaupicho Esa es la primera jugada Bien Las negras Tapan eso No quieren que El peón corone Y se ponen ahí En la columna H Para que si pasa eso Se lo comen Bien ¿Y ahora? Y vamos Acerco el rey Para comerse El peón Sí, ¿no? Me voy para allá No puedo irme a la sexta Porque está la torre Así que Me voy para allá Bien El rey me va a perseguir Yo me voy Ustedes díganme Hasta dónde Yo muevo Díganme si me paran Se va El rey negro Obviamente Necesita estar Atrás del rey Para que no le hagan Ese jaque Que acabamos de decir Se va Sigo, ¿no? Sigo Se va Se va ¿Sigo? ¿Amenazo la torre? Sí ¿Amenazo? Se va a la torre No pasa nada Incluso ni siquiera se va Se puede venir acá ¿Por qué? Porque se tiene que ir No se va Porque está defendida Con el peón Y ahí queda Escondido Y sí No pasa nada No pasa nada Hay que parar Un poquito antes Un poquito antes De esta corrida De reyes La corrida está bien El rey Tiene que hacer algo Rey Blanco Díganme ustedes A ver Les pongo en esta posición Que es la clave No voy a volver Para allá Porque me va a perseguir El otro rey Y se va a hacer empate ¿No? Poner la torre En F8 ¿Y con qué idea? Conta Conta la idea La idea Es hacer un Hacker ¿Para que el rey La descubrir Está bien Esa es la idea Muy bien Muy bien Ahí está Esa es la jugada Oye ahí Comeme el peón Si querés El peón va a coronar Así que me lo tengo que comer Porque en la siguiente Si jugar otra vez Peón corona Y chau Ya tiene la dama Entonces Me lo como Y ahora El rey va a hacer Hacker Mueve el rey Y hace hack A la descubierta El pobre rey negro Se tiene que mover Y me como la torre Y ya está Este peón cae Muere Aunque se avance Lo vamos a capturar No pasa nada Y ganamos Este final Se gana Bien Muy bien Era esa Uno más Uno más Aunque vamos a tener Que reiniciar el sumo En cualquier momento Ah Este se los di Hace un tiempo Se acuerdan De este Que juegan Las blancas Y ganan Les voy a contar Un poquito Este Bueno Si quieren Piénsenlo Un cachito Este lo habían sacado Ustedes ya Pero se los traigo Pero se los traigo En memoria Para ver El siguiente Problema Que sería El último Juan Blanca Si ganan Fíjense que la idea Era esta De que el peón Va a coronar Si mueve el rey Para perseguirlo El peón se va Y se va a coronar Pero tenemos El problema De que el alfil Acá está defendiendo Y si el alfil Se sacrifica Por más de que El peoncito Este Por más de que Se coman al alfil El alfil Se sacrifica Contra este peón Ya esto Va a ser empate Pero tenemos La diagonal Bloqueada Y la idea Era seguir bloqueando Esta diagonal Para que el peón Pueda coronar ¿Se acuerdan de esto? Más o menos Se me acuerdo Sí Bueno Decilo Si te acuerdas Decilo No me acuerdo Que no saben No me acuerdo A mi Como era la resolución A ver ¿Cómo escucha algo Por ahí? Alfil a 7 Para desviar Perfecto Alfil ahí Si el alfil Se va No sé Acá Por ejemplo Aquí Porque no Obviamente Que no le conviene Capturar Porque el peón Se va Y no llego A agarrarlo Rey El alfil Se va Pero se mantiene En este diagonal Tiene que mantenerse Está obligado Y la jugada Que clave Era Queremos que el alfil Siga ahí Y que el rey Se acerque Eso queremos El rey De 3 No El rey De 3 El peón Ya este Se va a mover Con jaque No me importa Que me lo coman Porque ya liberé El alfil Para sacrificarlo Ahí con el peón Otra 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 El alfil De 4 Si Perfecto Eso Entrego el alfil Cómemelo Nomás Cómemelo Yo ya tengo El rey Más cerca Entonces Me lo come Y ya trae al rey Listo Ya está Si el alfil Se va Pongo mi rey Aquí Y este peón No se mueve más Porque el alfil No me va a poder hacer jaque Y este peón ¿Quién lo para? El rey no lo va a alcanzar a parar Porque lo corre por atrás Justito se escapa Si No se mueve el alfil Y se va No sé A ver Peón jaque Me como el alfil Y chao El peón corona igual Y si el rey Se me va a perseguir el peón Y me voy Y el peón El rey lo persigue No sé Y corona Y viene jaque Con el peón Ya está Me lo como igual Al alfil Y chao pincho Esto lo gano Ahí está Este problema Lo traje para ver No podía comer con el peón A ver Vamos a ver En qué parte Acá 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 Ah Que como acá con peón Decís Aquí Sí Y acá lo hago más cerca Más rápido Me acerco con el rey Y freno ahí Otra vez Claro Sigue la misma diagonal Ajá Me voy a bloquear Esta diagonal Para que el peón corone Este se los traje Por el siguiente problema Pero vamos a Reiniciar Zoom Porque tenga un minuto Y se va a cortar Así lo reiniciamos Para ver el último ejercicio Y ya estamos A ver Muy bien Bueno El último ejercicio Tiene esta idea La idea de la diagonal Y es este Y lo encontré Hoy Este me lo habían dado Hace mucho Creo que no lo había pensado La idea es la misma Otra vez tenemos El alfil acá El peón Y que me van a frenar La coronación Este rey está muy lejos De frenar esto Muy lejos Encima no se puede ir Muy lejos Porque tiene acá Otro peón que comerse Y este peoncito Se va a coronar ¿Qué plantean ustedes? Acá está complicado Tiene unas cositas Unas vueltitas Pero la idea es la misma El caballo en F3 Sí Sí, sí, sí señor Esa caballo F3 Acá La mejor jugada Era alfil aquí Y jaque Creo que esto se jugó Realmente Por lo que vi Me parece que se jugó Acá esta era la jugada No la hicieron Porque acá alfil jaque Yo me muevo No sé Acá por ejemplo Y ya este Se lo va a comer El peóncito Chau picho A ver Ahí está Y después bueno El caballo comería Este peón O alguna otra cosa Y ya acá Olvidate Este peón El caballo se sacrifica Y ya está estable Pero La jugada esta No sé si estaban Apurados de tiempo Acá el negro No conocía esto Y estaba preocupado Por el peón No sé acá Qué es lo que vio Acá Las negras jugaron Alfil aquí El rey lo persigue Otra vez Alfil acá Y ahora Ahora que jugamos Y ahora sacrificamos El caballo ¿En dónde lo sacrifico? De cuatro Sí, ahí Si me lo come De alfil O de peón Ya me tomé Mi rey acá Y este peón corona ¿No? Perfecto Pero no me lo va A comer Acá Bueno, acá sí Creo que lo comían En esta variante Esperen que reviso Porque este tenía Sus cosas Este De ejercicio El caballo El caballo de cuatro Acá juega esto El cuatro Fue eso Para abrir el camino Fíjense que ahora Ese caballo Se va a tener que mover Porque si no se pierde Y el alfil Me está vigilando La casilla de coronación Este peón se fue Y encima El rey no se puede parar ahí Ahora Porque está el peón Defendiéndolo Ni tampoco ahí Tiene una barrera El rey Y ahora ¿Qué juega Más Las blancas Tienen que solucionar Esto Si este se jugó Realmente Me parece Podría ser Caballo F5 O Caballo F5 Caballo E6 Caballo F5 Me parece que no llega Me parece que no llega Acá O aquí Porque Igual El peón Aunque llegue Aunque el caballo Le esté defendiendo Para que llegue El alfil Se lo va a comer Después Caballo Por alfil Y después Se come este peón Este peón Cae Y ya está La idea Es que La idea Que el caballo En alguno de esos lugares Es Para ponerlo En En Siete Supongo Que si el caballo Mueve Aquí Por ejemplo El alfil Este puede Venir acá Y aunque me pongan Este aquí El caballo Yo ya me voy a quedar Ahí Me pongo este Tranquilo Voy a empezar a presionar Con estos dos El rey No va a alcanzar A llegar acá A tiempo A tratar de Coronar el peón No va a llegar a tiempo Porque estos dos peones Van a ser más fuertes Presionando Es otra Está difícil La idea La idea Es mantener El caballo En esa diagonal No importa En qué casilla Sea Mientras más cerca Del rey Mejor Para que el rey Colabore Fíjense la posición Del rey Enemigo Ese peón De A Ya está perdido Así que no se preocupen Por ese peón Estoy pensando Capaz En caballo E3 Pero No Porque el alfil Va a pasar Yo Si yo sí Tengo que moverme Mover ese caballo Porque si no Lo voy a perder Y el peón No va a llegar A coronar Y si lo muevo A E3 O otro lado El alfil Ya se mete En H8 Y ya está Nos olvidamos De esto Empate Entonces Tengo que mover El caballo En algún lugar Donde me obliguen A no mover El alfil Te tenga Que si o si Mover otra cosa Para reubicarlo Y si Y Caballo C6 C6 Me gusta C6 me gusta Bien esa idea Pero mejor Es B5 Mejor es B5 Porque tengo La casilla esta Y sigo estando En la diagonal Y el rey Ya está ahí Estamos los dos Ahí juntos Entonces Sí Muy bien Caballo C6 Pero mejor es esta Las dos son con jaque ¿No? El rey se va a comer Este peón Porque es un peligro Ese peón De paso Se alivia un poco Eso Y ahora el caballo Se reubica Otra vez Bloqueando la diagonal Y ahora está cerca Del rey ¿Cómo sale Este alfil de acá? Ahora no se puede Si sale por acá Me lo come Si se come El caballo Me lo come el rey Ya está Ya no va a poder Llegar a frenar Este peón Entonces No le queda otra Que acercar El peoncito Para coronar Se hace la carrera De peones Aquí Comeme si querés Dale que yo quiero Coronar alfil No señor El peón Llega primero Primero corona Suponganse que va a ser esto Porque no tiene Otra La corona dama Y A ver si lo hice bien Dama mate Jaque mate Si Lo escribió bien Jaque mate Esperen que voy a poner Esta como principal Ahí está Ahí Ahí está Jaque mate Llega justo No lo salvaba Ni coronar el peón Aunque Si no coronaba De caballo Quizás sería curioso Ver qué pasaba ¿No? Porque es corona Con jaque Y supongo que O rey aquí O rey aquí Igual ya tienen La dama Las blancas ¿No? Olvídense La dama está ahí Olvídense Bueno Esto era un poco Para ver las posiciones Las cosas Es lindo hacer problemas Así extraños Para poder imaginarnos cosas Que de eso se trata Un poco De imaginar las posiciones Para poder jugarle Al reval No le voy a decir Al reval A ver Esperá que muevo Para ver si esto funciona No, no, no Hay que pensar todo Bueno No sé Alguna cosa Alguna consulta Esto por hoy Por ahora no Ninguna consulta A lo sumo A lo sumo Que se yo Me gustaría Destrozar cráneos De mis compañeros De clase Qué malo que sos Y hay que organizar Algún torneo Entre nosotros Así Entre nosotros Sí Para acomodarnos un poco Si tienen alguna Alguna variante Que quieran jugar Y que tienen dudas De cómo se juega O algo La traen Me la dicen Por privado O en el grupo Y las estudio un poco Para traerles Alguna información Algo Si no las llego A saber Las estudiamos juntos No pasa nada De eso se trata Sí Yo estoy Estando actualmente Con dos Inicios Eh La Y la Francesa Y no Yo pasé Porque la cosa es Casarme con ¿Cómo? Pasé por la Francesa La jugué Mucho tiempo Pero No me cerraba Me cansé un poco De la francesa Pero bueno Sí La francesa Parece linda O sea Bueno No sé yo Es más ordenada Y la Neidorf Es básicamente Porque ¿Cómo se llama? Es porque El chabón este Magnus Estaba usando Hasta No Hasta no No puedo No poder Entonces dije Bueno ¿Qué onda? Si querés Ver Si querés jugar Esas partidas Lo mejor Esas variantes Lo mejor es ver partidas Y sobre todo Los mejores No Para poder Jugarla Y también Y también el otro Método Para Practicar Cuando uno No puede Estudiar No puede Agarrar libros Porque no tiene Tiempo Y demás Es jugarla Y nos dan Paniza Hasta que nosotros Podemos darla ¿No? Así que bueno Bueno Vamos cerrando Si no hay ninguna Consulta Nada más La clase de hoy Es hasta acá Bueno Les agradezco Y nos vemos la próxima Éxitos en los parciales Vale Gracias Chau 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 Chau